Tradiciones del Año Nuevo que no existen en Estados Unidos y que no entiendo. ¿Quemar el muñeco a las 12? ¿Por qué? ¿Por qué queman un muñeco? ¿Qué hizo el muñeco? ¿Colocar calzones amarillos? Pero... ¿Por qué? ¡Chévere! ¿Pero por qué? ¿Llegar lentejas en los bolsillos y billetera? ¿Pero por qué? ¿Salir corriendo con una maleta a la medianoche? ¿Pero por qué? ¿A las 12 de la noche comer 12 uvas? ¿Pero por qué? ¿Rapear la casa y echar el cubo de agua sucia por la puerta para afuera? ¿Pero por qué? Si quieres comenzar el Año Nuevo aprendiendo inglés todos los días conmigo, únete a mi curso en Profesac.com. ¡Feliz Año Nuevo!